suscríbete y dale a la campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas muy chulas como la que vamos a ver en este momento porque parece que aquí no hay una resistencia, ¿verdad? pues vamos a ver que sí la hay bueno, primero nos ha preguntado Fernan Coin, hoy le toca a Fernan Coin y ha dicho, hostis, como narices pongo yo en el árbol de Navidad una alerta pues mira, muy sencillo para los que tengáis el de trading os venís aquí al relojito y le decís más, crear alerta y aquí, en vez de Bitcoin la condición va a ser trading and scalping va ahí, que no y le dices, entrada en cortos entrada en largos salida de cortos o salida de largos y ya está tan sencillo como esto dice, yo solamente hago largos pues le doy a entrada de largos ¿vale? y le digo que sea indefinida tal el sonido que yo quiera que reproduzca si quiero que me envíe un SMS al móvil bueno, eso sí tenéis la esta y luego aquí podéis poner en el texto lo que queráis le podéis poner, le ponéis un nombre el que sea ¿vale? normalmente entrada en largos trading a 4 horas yo que sé depende de cómo lo tengáis por ejemplo, este está en 4 horas o entrada en cortos o salir de largos salir de cortos depende lo que sea ¿vale? y ya está ya está tan sencillo como eso además aquí en la configuración ¿vale? si queréis podéis ahí va podéis cambiar y que no mostrar o ocultar lo que queráis yo por ejemplo si solamente vais a hacer largos yo quitaría las salidas por ejemplo y el comprar si queréis ¿vale? y si no pues dejáis las salidas ya sabéis que tenéis pues entrada, la salida entrada, salida entrada, salida si ya veis enseguida las que es más fácil ver las falsas ¿vale? si solamente tienes un sentido que si tienes los dos sentidos ¿vale? porque muchas veces dices joder yo que sé aquí en una resistencia en una zona de resistencia ¿cómo la dices voy a entrar? pues no voy a entrar evidentemente es de lógica total o sea tengo aquí una línea de tendencia de resistencia ahí no voy a entrar en largos nada más me da la salida según llega a tocarlo entonces es entrar y salir pues no no tiene sentido ¿vale? entonces bueno ya en las próximas ediciones procuraremos que sea un poquito mejor bueno vamos a lo importante que es nuestro querido amigo Old Bitcoin que tiene cosas que bueno no hay una resistencia ¿vale? como decía pero vemos ahí va que está yendo a la línea de tendencia que tiene que romper ¡ay! el segundo paso a ver que no se ve bien aquí en el RSI ¿vale? tenemos una línea de tendencia con un toque 2, 3, 4 y todos estos que por aquí guarros ¿vale? y pues bueno a por ella que va y también va ¿por cuál? a por nuestra línea roja esa línea de apoyo que a lo largo del tiempo bueno se ve un poco más atrás ¿vale? ha sido una línea que si hemos tocado hemos rebotado hemos tocado hemos rebotado bueno aquí son por toques más profundos entonces puede hacerle un poquito de resistencia a las dos cosas a la vez pero bueno como estamos a expensas de a ver qué naices dicen los señores de la fe pues puede pasar cualquier cosa yo soy sabéis que soy no creo creo que van a mantener el plan pero con alguna sorpresa que lo pueden endurecer si es que además Biden necesita que lo endurezcan ¿vale? porque las legislativas que hay el año que viene pues él tiene que tenerlo ya todo un poquito listo y es decir yo soy el héroe que he conseguido no solamente doblegar la curva del bicho sino doblegar también la curva rusa y doblegar la curva de la inflación en fin no sé no sé hasta qué punto tiene mucho sentido pero yo creo que esto es así que hay demasiada política por medio bien dicho esto si seguimos así bueno diario si el mercado es positivo por lo menos deberíamos de venir a intentar atacar los 40.500 si la noticia es positiva hoy entre hoy, mañana y pasado dos, tres días deberíamos de estar ahí por un lado en cuatro horas de momento lo estamos haciendo bien nos hemos encontrado con la media de 50 ¿vale? el primer toque ahí en la zona de segundo toque vamos a ver qué tal evolucionamos nos quedan dos horas de esta vela si nos vuelve a rechazar pues es posible que necesitemos bajar a la parte superior del TP2 volver aquí aquí para volver a intentarlo después depende de la volatilidad que haya en los momentos previos a las 8 de la tarde de hora de España tenemos esa rueda de prensa entre las 8 8, 8 y media porque a las 8 termina la reunión se suele hacer media hora después depende de en cualquier momento la pueden hacer pueden hacerlo 5 minutos después depende de oye me tengo que ir a mi casa que me está esperando mi mujer y como no vaya flipas así que bueno y bueno pues en una hora evidentemente tenemos la media de 200 con ya este cruce muy bonito a ver si conseguimos que sigamos haciendo cruces y nos vayamos por lo menos hasta esa línea de tendencia atacando la zona de 40, 500 que es el primer objetivo que tenemos por parte aunque el primer objetivo real que tenemos es después de haber pasado veis como joder es que ha sido además del libro el punto de pivote de 37.000 y pico resistencia resistencia la pasamos nos hemos apoyado vale con lo cual técnicamente lo está haciendo muy bien ahora vamos a ver las cosas que no son técnicas y lo que es fuera del mercado como narices nos trata y lo que yo les decía es mejor venirse a polear y seguir pasando aquí despacito vale haciendo inter de sierra por encima de 50 porque nosotros vamos creciendo a lo tonto a lo tonto sin necesidad de meter un latigazo pues caigamos aunque yo pienso que todo esto vale todo esto esta primera subida está aquí arriba es una primera parte para ir luego una caída subida caída y creo que tenemos que acumular bastante más aquí como hicimos en su día aquí vale exactamente este mismo canal veis que además que tenemos unos máximos y unos mínimos una vez que los tenemos claros cuando ya nos marque el máximo que haga y luego caiga y nos marque ese mínimo ya tenemos entradas y salidas durante un tiempo muy buenas vale así que bueno en cuanto a bitcoin esto en cuanto a la dominancia de bitcoin no la tengo vale espérate que lo tengo aquí pero vamos a apagar las luces de la vida porque esto aquí porque no está en la lista que tiene que estar siempre me toca alguien esto vale la dominancia de bitcoin sigue subiendo y sigue y sigue y sigue con las pilas de duracel hoy sube sube bitcoin sube la dominancia bueno pues las altcoins no estarán tan mal estarán regular aún es mejor habrá algunas que ahora vamos a ver y están muy bien y bueno pues aquí lo tenemos subiendo vamos a ver cuando llegue a esta zona si hace algo y si no cuando llegue a la línea de tendencia si hay una caída la zona de resistencia vale porque hay dos puntos importantes si hay una caída el precio de bitcoin se podría disparar las altcoins también etcétera entonces a lo mejor todavía necesitamos rellenar todos estos días todo esto hasta por lo menos hasta aquí hasta que realmente veamos un rebote de bitcoin vale y podemos volver a verlo caer y subir y esas cosas por eso digo que tiene que hacer hay una figura interesante porque fijaros como subió la dominancia veis aquí cuando esto fue cuando mayo vale la caída de mayo y como necesito hacer todo esto y todo esto hasta que llego a tocar aquí y luego de esto y luego de esto y ya esto que fue subidón vale subidón 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 chunda 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 entonces todo esto bajada subida bajada subida bajada subidón vale caída subidón de bitcoin caída recuperación caída vale entonces esa es la realidad de la dominancia que tenemos que tener muy muy en cuenta y por eso hay que medirla muy bien bien en cuanto a las acciones tokenizadas bueno pues tenemos todo 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 verde está el mercado muy 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 guay lo único que está un poquito rojo es el oro un 0.07 uy que nos arruinamos y bueno pues lo demás fijaros las las farmacéuticas están muy bien amd apple amazon alibaba biontech tres y pico por ciento otra vez como hay que tener paciencia moderna también ahí venga faise otro uno y pico bien en cuanto a las altcoins vamos a ganadoras perdedoras y bueno primero espérate voy a pasar por aquí vamos a las perdedoras perdedoras mierda atom un 2.78 pierde poquito bueno por lo menos a ver si se recupera ocean sushi contra el euro otra cosa que contra el dólar estará un poquito mejor jenfinance contra el euro ahí está en 0.94 maker e ewt que no sé lo que es y perfect vale ahí tenemos a pero en el lado en el lado ganador tenemos a waves que ha pasado que ha pasado yo señores yo siempre lo digo waves toma ya toma toma y toma así que si lo cascas bien vamos a verlas contra el dólar porque aquí está solo en Kraken y si no me vais a decir tío que se va la pinza y si es que se me va mucho bueno en el lado negativo al ser la lista contra el dólar pues hay bastantes más pero las pérdidas son insignificantes son insignificantes en el lado positivo Cryptarium con 37 y waves con un 31% veis la zona apunteada según la ha perdido vuelve a ella y a partir de aquí es posible que pueda empezar a aparecer si el mercado le deja bueno Gala Games ahí está cuidado con los juegos vale sigo diciendo lo mismo un juego que hoy vale mucho pues ya no vale nada pero eso no quiere decir que no se pueda recuperar vale por supuesto que sí todos los valores si ahora imaginaos que ahora hay un mercado alcista de Bitcoin todos absolutamente todos los valores hasta las caca coins van a recuperarse vale os lo digo porque sé que hay gente que tiene pues monedas de todo tipo y oye y qué hago si las vendo y si tal y si cual en el momento que tú vendes pierdes y si vas a vender por lo menos véndelo por un valor que pueda recuperarse por ejemplo en vez de venderlas por el dólar véndelas por Bitcoin es decir te quieres deshacer vale quieres salir ya y te está apretando el corazón que no puedes pues ostras en vez de cambiarlas en dólares que pierdes un huevo cambiarlas en Bitcoin vale que es solo cuestión de esperar claro digo yo los Larry Gates un 9% oh eh qué bueno TKV CTSI Atlas mira Atlas por aquí también intentando recuperarse un poquito de la ruina lo bueno que tiene vamos a quitarle el logarítmico porque si no nos engaña mucho vale Atlas por ejemplo es una de las que puede venirse hasta aquí si viene sangría vale si viene más sangría que yo creo que algo queda todavía se puede venir aquí si no si rebota desde aquí y recupera esta línea veis de este apoyo que hubo en su día que yo la tengo aquí marcado el canalillo si recupera esa zona se puede volver lo normal es que se venga otra vez arriba es decir cuando tenemos una salida de canal en la parte superior lo normal es que tengamos también una salida de canal en la parte inferior a partir de ahí vuelve a hacer el mismo recorrido tanto arriba como abajo entonces oye que va arriba y lo rompe pues fantástico que vuelve abajo pues fantástico también porque bueno ya tenemos una resistencia ya sabemos donde tenemos que donde tenemos que parar y luego observar y una vez que observemos y empiecen a pasar cosas entrar o salir o sea vender o comprar o entrar en largos o entrar en cortos que más tenemos sang por aquí así de estas pinches monedas como dicen algunos por ahí bueno pues resistencia ahora mismo si la pasa y se apoya en ella pues puede seguir croc 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 crypto.com lo que decía yo esto ya más que una criptomoneda se ha convertido en marca mundial y bueno pues ahí está en esta zona que tiene veis estos máximos que hizo aquí es justo donde está parando hoy bueno pues sería bueno que parase un poquito para darle a tiempo un poquito a desarrollarse a la EMA20 luego tened en cuenta que cualquier operación en la que entréis tiene que tener su madurez tiene que madurar vale necesita tiempo mucha gente o que habéis acumulado por ejemplo lo que hemos visto en Waves y ahora tiene una subida habrá gente a lo mejor que en este punto ya tenga venta porque aquí ha compensado bastante y ha vendido un poquito en el momento que tengáis beneficios vender un poquito porque porque si vuelve a caer vale y esto se convierte en un canal vicioso pues al final podremos volver a recomprar mejor y si no recompras no pasa nada ya tendrás una oportunidad más arriba eso seguro tener en cuenta que en trading lo que buscas no te importa el precio te importa una buena entrada y una buena salida porque lo que buscas es el diferencial a mí me da igual entrar aquí que entrar aquí que entrar aquí la codicia humana el no entender esto es lo que hace que la caguemos ¿por qué no? porque como quiero ajustar tanto la entrada y quiero ajustar tanto la salida resulta que al final la he cagado entonces no importa comprar a 10 a 11 que comprar a 18,92 si compro aquí en 18,92 pues tendré un beneficio que diré bueno pues lo quiero hasta aquí un 10% vale a los 21 cierro ya está pero he comprado de aquí a aquí me da igual el precio me es indiferente si yo lo que busco es el porcentaje de beneficio el precio me da igual tener claro esto en el trading otra cosa es en el haul en el haul dices bueno pues intento buscar entradas más o menos decentes ir haciendo un promedio bueno con el tiempo con paciencia vale y al final pues tengo una medida alta guay pero en el trading es que da igual que compres más abajo más arriba y que no ajustéis los puntos de entrada y de salida porque como los ajustéis pues muchas veces suele ser la muerte la muerte del diablo es que es normal y aquí vamos a meterle un disparo vale aquí tenemos resistencia 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 soporte y pues ahora de momento soporte vale en cuanto a la sal ah por cierto esta ya que tengo aquí BNB BNB contra Bitcoin está descargando un poquito su responsabilidad a la zona de soporte otra vez pero pero contra el dólar aquí está pierde un 0.26 está estable vale se puede decir que está estable en el momento que pueda enchufarse un poquitito puede ganar pero no tiene posiblemente hoy no gane más que otras porque está ahí tiene su pequeña guerra contra el Bitcoin porque Bitcoin está subiendo un poquito más pero está espectacular para comprar yo la acumularía mogollón yo estoy acumulándola así que bueno un poco a cosa más por hoy de momento el resto de mercados están en una posición un poco de espera pero muy positiva fijaros el DAX un 2% que sabe el DAX para subir un 2% que no sabemos nosotros de momento es volatilidad vale es decir yo me lo tomo como volatilidad previa a una noticia de vamos a ver de qué tipo de calado ven el IBEX el IBEX sube un 2.16 sube un poquito más incluso que el DAX es decir aquí hay trampa eso seguro que más tenemos pues el SP500 donde estoy aquí el SP500 un 2.12 es decir está subiendo todo un poquito en consonancia vale 2.22 y bueno pues a la espera de ver qué naices pasa un acercamiento a la línea de 200 y si hay buenas noticias son las que se esperan posiblemente la rompamos y mañana tendríamos que ir subiendo ya a zonas de soporte más interesantes y si no pues ya sabemos a la línea amarilla como mi agüita amarilla pues eso así que bueno vamos a terminar con el análisis y lo que digo siempre esta tarde nos vemos pedir las que las peticiones de análisis que queráis tengo Ripple de momento apuntado y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y que la paciencia